Anduve, anduve por largo camino y encontré afortunado y dado ¿De dónde venir con la tienda y los niños hambrientos? Abre Dios la puerta para que pueda estar con mi gente Abre Dios la puerta para que pueda estar con mi gente Abre Dios la puerta para que pueda estar con mi gente Abre Dios la puerta para que pueda estar con mi gente Feliz día del pueblo gitano Abre Dios la puerta para que pueda estar con mi gente